Magali, ¿en serio? ¿Tú vas a salir y me vas a dejar solo aquí en la casa con ese muchacho? Magali, ese muchacho me da miedo. Míralo, míralo, Magali. Ay, Miguel, deja de estar exagerando. ¿Tú no ves qué cosita tan hermosa? ¿Tú no ves qué ternurita? Oye, ahora di qué ternurita. ¿Cómo qué ternurita, Magali? Mírale los dientes. Ese muchacho parece un cocodrilo mordiente. Ay, Miguel, deja el drama. ¿Tú no ves los dientes de ese niño? Esos dientes son de leche. Esos dientes son acorde a su edad, de leche. Oye, ahora di que esos dientes son de leche. Magali, pero ese muchacho me da una mordida y me arranca un brazo si me muerde. Magali, no me dejes solo con ese muchacho, por favor. Te lo estoy pidiendo de corazón. Mira, Miguel, ya sobrepasaste el límite de exageración. Quédate con el niño, que yo vengo ahora. Magali, no. Magali. Se fue. Se fue. Mira lo que te voy a decir, muchacho. Oh, oh. ¿Y para dónde cogió el muchacho ese? ¡Trapelo! Mira, muchacho. ¿Qué tú haces brincando arriba de esa cama? Esa cama la compré yo la semana pasada. Apérate de ahí. ¿Tú no entiendes, mon golo, lo que te estoy diciendo? ¿Que te apérate de arriba de la cama? ¿O si no te voy a dar una pela, oíte? Si tú eres hombre, ven, tópame. ¿Para qué tú ves como te saco todos los dientes de un trompón? Ay, pero tú hablas. ¡Vamos tú, golo! Magali, Magali, ese muchacho Magali, sácalo de la casa. Por la salud mía, por la salud tuya y por la familia entera. Ese muchacho es un hombre. Él habla, Magali. Ay, Miguel, tú lo que estás para que te lleven para un manicomio. Primero, llego y te encuentro durmiendo en el piso. Segundo, diga que el niño habla. Miguel, tú lo que estás loco es... Yo no me estoy volviendo loco, Magali. Yo te estoy diciendo en serio cómo son las cosas. Ese muchacho estaba brincando en esta misma cama que yo estoy acostado. ¿Quién me acostó? ¿Fuiste tú que me acostaste, Magali? Él estaba brincando aquí, Magali. Y yo le dije que hacía fe y me ofrecía un puño, que me iba a decir que estumba todos los dientes. De verdad, Magali, lo que te estoy diciendo. En serio, Miguel, diga que ese niño habla. Es verdad, mi niño, tú hablas. Oye, ahora, pero ese niño ni se le entiende. Lo que dice, mira, Miguel, trata de descansar porque últimamente tú estás muy extraño. Magali, por favor, hazme caso, Magali. Tú estás creyendo que yo me estoy volviendo loco y yo te estoy diciendo la verdad. Te estoy hablando con el corazón de verdad, Magali. Ay, Miguel, ya, contigo no se puede. Si me llevo de ti voy a para loca. Ven, mi niño, vámonos al patio a tener una ropa. Ella no me cree, pero ella se va a dar cuenta que ese muchacho es un hombre. Ese muchacho es un hombre. Y me va a volver loco a mí, la va a volver loco a ella. Y a todo el mundo, tú verás. Mira, trepelo, yo me he llegado a creer que tu papá últimamente tiene como problema porque en realidad ese hombre está muy extraño. No te lleves de tu papá que ese hombre está como alucinando. Con una loquera, dije, que tú hagas. Pero en realidad yo no le quedo... Magali, tú no estás viendo lo que está haciendo ese muchacho detrás de ti. Ayudándome, Miguel, lo que no haces tú. Eso da pena y vergüenza. Mira cómo ese niño me quiere ayudar y tú ahí adentro tan caos sin hacer nada. No, 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 Magali. Él no está agarrando el hamper. Él estaba haciéndote así, así, por atrás de ti. Estaba pegado. Tú estás yendo a trepelo. Ese hombre cada día me está asustando más. Mira, Miguel, mira a ver si te me ponías algo ahí adentro que tú ya me tienes cansada. Si no quieres que te eche de la casa. Magali nunca me cree lo que yo le digo. Oye, Miguel, lo que te voy a decir. Tú últimamente estás actuando demasiado extraño, sobre todo asustando al pobre niño. Pero que qué niño, Magali, de por Dios. Es un niño, es un hombre. Él se está haciendo pasar por un niño. ¿Entiendes eso? Además de raro y extraño, no me quieres ayudar con lo que haces de la casa. Yo tendré que buscarme otro hombre por lo que veo. No, Magali, no, no, no. No me digas eso, que tú te vas a buscar otro hombre. ¿Cómo que yo no hago nada? Hazte lo que tú quieres que yo haga ahora mismo. Tienes que ponerte a hacer algo, Miguel. La verdad, no estoy haciendo nada. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero no digas que tú te vas a buscar otro hombre. Magali, no me hagas eso. Bueno, oye, lo que vamos a hacer. Si tú quieres que yo no te bote de aquí, de esta casa, hoy, porque es hasta hoy, tienes que cambiarle el pañal al niño. No, Magali, en serio. Yo puedo, ponme a fregar. No, no, no. Ponme a trapear. ¿Cómo? A cambiar el pañal. ¿Es eso o te vas de la casa hoy? Dios mío, lo que me pone Magali. Ven, alza la pata. Flaca, ¿qué es lo que tú dices? Oh, vecino, y usted me está brechando. Algo parecido. Tengo rato mirándola. Pero tú no, flaca, que se ve bien, vecina. Muchísimas gracias. Lo sé que me veo bien. Pero, vecino, téngase mucho cuidado que yo tengo mi marido. Sí, pero que yo le tire un piropo, eso no tiene nada de malo. Además, su marido anda por aquí. No, pero yo le tengo mucho cariño y respeto, así que no se pase de la raya, ¿me escuchó? Ay, vecina, lávese la mente. Usted está sola por aquí y usted no sabe dónde está su marido. Cuando viene a ver, él le está pegando los cuerdos. ¿Usted cree que le está siendo fiel a usted? ¿Usted cree eso? Mire, vecino, comenzamos la conversación muy bien. Así que usted está desafinando. Yo creo en mi marido, yo sé que él es fiel. Mire, vecina, vamos a poner esto claro. Yo quiero que usted venga a mi casa para ver si usted puede agarrarme los dos cocos. ¿Usted cree que pueda? Mire, vecino, pero la verdad que usted se pasó en esta vuelta. Yo voy a hablar con mi marido para que lo ponga en su puerto. Hablamos ahora. Guau, Dios mío, pero ¿y qué mal fue el que yo le dije a esa vecina? Que llegó hasta ese punto de hablar con su marido. Bueno, ahora sí me jodí. Guau. MPJ, mi hermano, tú sabes que yo vine a tu casa para que tú me puedas ayudar en algo, que estoy metido por un problema, pero feo. Siempre, mi hermano, tú siempre estás metido en un problema. Pero tú debes saber que siempre y cuando este me alcance, yo te voy a ayudar. ¿Cuál es el problema? Mira, lo que pasa es, tú sabes cuál es la flaca, ¿verdad? La mujer de Randall. Ya, 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 sí, claro. Oh, ella no se ofendió porque yo le dije que me agarraran los cocos. Ahí está el problema. ¿Y qué tú crees? ¿Que eso es algo normal que tú le dijiste a ella? Claro que le falta hasta el respeto. Claro que ella tiene la razón en ponerse así. Loco, pero que eso no tiene nada de malo, que me agarre los cocos. Ahora dime, ¿tú me puedes ayudar, sí o no? Hermano, yo no te voy a ayudar. Suerte tú, viste tú, que esa muchacha no te metió una bofeta, porque si tú le dices eso a mi mujer, que te puede agarrar los cocos, manito, yo te falto la cabeza en dos. Yo no te puedo ayudar ahí. Está, tú un beso, entonces. Lo tumbo, entonces. No tengo amigo mío, nada. No soy amigo suyo, entonces. Ven acá. Está como loco. Dice que... No, hombre, no. Señor Raputín, entonces usted se está pasando con la mujer mía. Yo, vecino, mire, no, jamás. ¿Qué pasa? Yo le tengo cariño y respeto. Yo jamás me voy a pasar con la mujer suya. Dígame, ¿qué pasa? Raputín, yo no soy loco. Usted se está pasando con la mujer mía. Vecino, que no. Ya yo le dije a usted que no me estoy pasando con su mujer. Además, ¿por qué usted lo dice? Usted verá por qué yo lo digo. Elizabeth. Elizabeth. Dime, mi amor, ¿qué pasó? Él quiere saber que por qué se está pasando contigo, explícale. Oh, mi amor, lo que yo te dije es que él quería que yo fuera para su casa para que le agarrara los cocos. ¿Y usted no quiere que sea yo que le agarre los cocos? Dígale para agarrárselos. Venga, buen fresco. Oh, pues claro, vecino. Aquí hay dos cocos. Uno para usted y uno para su mujer. ¿Lo pueden agarrar los dos? No. 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 Gracias.